No sé qué piensa el público de ustedes, señores del jurado, pero no tengo ninguna duda que esta es, para mí, la mejor interpretación de Ricardo Acochante que he escuchado en mi vida. No sé qué piensa el público de ustedes, señores del jurado, pero no tengo ninguna duda que esta es, para mí. No sé qué piensa el público de ustedes, señores del jurado, pero no tengo ninguna duda que esta es, para mí. No sé qué piensa el público de ustedes, señores del jurado, pero no tengo ninguna duda que esta es, para mí. No sé qué piensa el público de ustedes, señores del jurado, pero no tengo ninguna duda que esta es, para mí. No sé qué piensa el público de ustedes, señores del jurado, pero no tengo ninguna duda que esta es, para mí. No sé qué piensa el público de ustedes, señores del jurado, pero no tengo ninguna duda que esta es, para mí. No sé qué piensa el público de ustedes, señores del jurado, pero no tengo ninguna duda que esta es, para mí. No sé qué piensa el público de ustedes, señores del jurado, pero no tengo ninguna duda que esta es, para mí. Karen, ¿está por ahí? Voy nomás, chiquillos, ¿no? ¿Estás bien? ¿Se fue? Oye, no le invitan a la cumbre de Huachaca. Que no vaya mañana. Oye, esa mesa cuesta 500 mil dólares. Oye, pero está. ¿Se fue? Sí. Mira. Espera, espera, espera. Oye, la baza, quita que se mandó. Oye, la vez. ¿Se fue, Pancho? ¿Se fue, no? ¿Sí? ¿Se fue? Oye. Ya, mira, hagamos una cosa. Voy a limpiar los vidrios. Nos separamos tres minutos y regresamos con más Factor X Chile. Oye, pero... Estamos de regreso y claro, ahí no tiene arreglo, eso yo lamento mucho. Se nos metió en pauta, no estaba considerado lo que ocurrió antes, le pedimos disculpas.